Hola, buenas tardes, soy Susana del equipo Vitares de Alicante y me uno a esta iniciativa tan bonita y maravillosa que ha tenido Dani Berna para apoyarnos, para darnos aliento, para darnos fuerzas, para motivarnos a todos y sobre todo para la gente, equipos que a fecha de hoy siguen trabajando muy duro hospitales, residencias, ayuda a domicilio, comida a domicilio que sé que a día de hoy lo están dando todo y siguen trabajando duro día a día y me uno a ellos para transmitirle todo mi apoyo y decirles que no estéis solos un beso y fuerza, juntos podemos